I am, en inglés habéis dado, el verbo to be, I am, ¿cómo es? ¿Lo tengo que escribir otra vez o no? A ver, repeat with me, please. I am, you are, you are, he is, bueno, voy a poner comprimido. She is, it's, we are, esto es la vida, ¿no? ¿Comprimido? ¿No? El we are no la vida comprimido. El you are, y yo le llamo comprimido porque soy informático. Comprimido. El negativo, ¿cómo es? Venga. A ver, un fallo. ¿Qué pasa? ¿Y en interrogativa, cómo es? A maíz. A maíz. Por favor, acordaros del cookie y ya está, por favor. A maíz. Se pone Espartaco, no es Amador. Bueno. Luego el Have God, ¿no? Sí. ¿Quién tiene el examen de inglés ustedes, Ari? Os voy a pedir una pestaña de ejercicio ahora. ¿Cómo ponéis el Have God? ¿Cómo ponéis el Have God? ¿No ponéis esto? Bueno, pues este lo bueno que tiene es que en yo es igual. Lo único que cambia es la tercera persona. Es negativa. Es negativa. Es negativa. ¿En interrogativa? Have I got? Have you got? Ahora. Ahora, fallo común de la gente normal de la vida, Susi y Zagel, entonces le pone ar o am, no sé, no entiendo por qué. Ahora, Susi and Tong are, porque son dos, friends, y aquí le pasa el mismo, pone Susi half a girl, half a dog, ¿no? Susi has a dog, y Susi and Tong have, porque son dos, achay, ¿cómo? No, porque no me cabe. El presente simple, ¿qué quebranto tiene el presente simple? Sí, para ti sí. Venga, el presente simple, ¿qué pasa con él? Decirme un verbo. ¿Cómo? Vamos a ver, esa frase no se puede decir, porque yo duermo, es que está dormido, no puede hablar, ¿no? Es que hay cosas que no se pueden decir. ¿Cómo cambia en negativa? No, no, no se puede decir, porque no se puede decir, pero la S no está, porque la S ya la lleva. Ana, aquí. Ya, ya. Vale, vale, muy bien. Y luego, ¿interrogativa cómo es? ¿Cómo que no? ¿Sin qué? ¿Sin qué? ¿Sin partícula interrogativa? No, pero uno, sí, yo duermo, yo duermo. ¿Adverbios de frecuencia? ¿Quién lo ha visto? ¿Y eso dónde va, los adverbios de frecuencia y cuáles son? ¿Delante? ¿Datrás, detrás, 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 detrás. Ah, venga, aquí se lo ve. Están delante, ¿no? Sí, sí. No, depende de qué verbo vean. Pssst, aquí, ¿dónde van? Depende del verbo. Depende del verbo. Yo lo veo delante siempre, ¿eh? ¿Y el verbo de tu camión? El verbo de tu bici. ¿Qué más? ¿Qué queda? El genitivo sajón. ¿Quién no se lo sabe? ¿Y cómo es el genitivo sajón? La coma y la S, ¿no? Sí. Para decir que, por ejemplo. The mother of Rania. ¿Cómo usaría? The Rania. Con el mar. Cuando va en plural. Los zapatos de... ¿De quién? De Sara. De mí. Sergio. De Juan. De Sara. Juan de Betén y Serra. De Sergio. De Sara. No, tiene que hacer un nombre que termine en ese. Pssst, pssst, pssst. ¿Quién es? Sara. Sara. assigning. Players. Shis. Shoes. 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 Oh, ye's one for the money. De esa cancion, ¿no? y cuando me refiero al sitio de alguien Mous significa el bar de Mous no tengo que decir ni siquiera lo que es, Mous es el sitio donde vamos porque es así y el presente continuo vamos a ver si vais a llegar al segundo vasilerato como unos cuantos que venían antes de navidad que estaban en segundo vasilerato y todavía no distinguían y ponían, la gente de 17 años ponían Ayan Ran o o pero con toda la poca vergüenza o ponían Irunin vale si, si, no ponían ese y decían es que no me entero mucho en tus clases y digo, vamos a ver yo lo hacía así hay alguien no es que empezáis este año y lo vais a ver en segundo en tercero en cuarto en primero y en segundo vasilerato bueno, pues hay gente que no lo aprende Ayan decirme un verbo Pupi tan difícil el verbo to be is ¿como es negativa? ¿interrogativa? ¿como es? ¿como es? ejercicio tutiplen Pupi Pupi